Personas expendedoras en el Centro Comercial Girón enviaron un oficio al alcalde para ser recibidos en la sesión ordinaria del 30 de octubre. Ocurre señor alcalde, señores concejales, que al enterarnos, repito, de la intención que tiene el Consejo de la Construcción de la Plaza del Productor, nos vemos preocupados sobre esta situación y preocupados digo porque afectaría en forma directa nuestro trabajo. No podemos decir ahora que es netamente la prefectura. Era su propuesta. Que ahora por ser el tema que está dentro de una competencia que es específicamente de la prefectura, que es el asunto productivo, por ello se ha empoderado o se le ha encargado. Nuestra gente se va porque no hay empleo, porque no hay producción. Simplemente lo que hemos observado, señor alcalde, es que los carros van y vienen de Girón. Bueno, muy pocos se paran en Girón. Que me llamaron un poco la atención la situación de enterarnos hasta ahora que ha habido un proyecto, algo así, parecido o algo, pero bueno el proyecto ha sido generado en la prefectura. No sé si es mala información o qué es lo que pasó. La Centenaria se rige en lo que es banda de pueblo netamente, sí, músicos electrónicos o eléctricos en ese sentido, pero nos hemos puesto de acuerdo para ver si fusionamos con el maestro. Pues hace un tiempo atrás lo hicimos, pero fue espontáneo, fue algo de una que no tuvimos eléctrico y solo tocamos así. Me siento muy feliz, muy orgulloso de haber compartido los micrófonos, un escenario de gran público en este día domingo 3 de noviembre. Venimos ensayando, sí nos costó un tiempo, dos meses de ensayo, pero dando gracias a Dios, para mí salió 100%. La antigua vía Girón-Pasaje, a pocos metros del colegio Alejandro Andrade, sector Yuringualo, hasta el puente de Santana, desde hace muchos años se ha convertido en escombrera y botadero de basura. Pero algo que llamó la atención la semana pasada fue un ataúd. A través de redes sociales se propagó el hallazgo y mucho se especuló. El motivo de organizar estas mingas ha sido para tener una mejor imagen a nuestros espacios, pero es un espacio deportivo y en general la gente asiste aquí. Se ha coordinado con el presidente de la Liga Cantonal para tener una minga ecológica, pero lamentablemente muchas personas no han asistido a este llamado, posiblemente por las festividades que estamos viviendo, pero el objetivo es tener una mejor imagen. Dentro de este espacio de la Laguna de San Martín hay algunos temas. En este momento ya no existe un espejo de agua. Para ello, dentro de la Comisión de Ambiente, Producción y Riego, la cual presido, se ha coordinado ya algunas visitas a esta laguna, en la cual intervienen los ministerios del Estado, como son el Senagua, el MAE, tenemos también hoy, se ha sumado el Gobierno Provincial, la Junta Parroquial y obviamente liderado por el GAT Municipal, en la cual estamos trabajando para la recuperación de este espejo de agua. Sean ustedes bienvenidos al programa por el décimo séptimo aniversario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, fundada el 13 de noviembre de 2002 con acuerdo ministerial, otorgado por el Ministerio de Bienestar Social. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar los 17 años de vida de nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Es una entidad especializada en productos de ahorro y crédito. Por el camino hacia la Comunidad del Chorro, antes de llegar a la capilla, en esta vivienda se realizan trabajos, puesto que el propietario está a días de retornar desde Estados Unidos. Personas que trabajan en el inmueble se llevaron una sorpresa el sábado cuando llegaron para iniciar las actividades. Hoy llego en la mañana, mi esposa tenía que hacer limpieza, entonces yo vine a abrir las puertas para que ella entre y hacer limpieza, entonces en lo que entro, encuentro con esta situación que han querido robar, pues aquí en la casa, y en lo que abro la puerta veo el carro que está cargado de cosas, se quieren llevar todas las cosas cargadas en el mismo camioneta de mi jefe. Así de las 4 y 20 que entraron aquí, llegó en un carro de Don Mogrovejo, entró un señor y empezó a buscarse aquí en las cosas, no encontraron nada, y empecé a meter las cosas, y viendo que empecé a cerrar la puerta, ellos cogieron la mochila y se fueron. Más o menos en diciembre del año anterior, enero de este 2019, hubo algunas reuniones por el tema del robo del ganado, tomando en cuenta que el abigato aquí en nuestro cantón es bastante fuerte, se dieron algunas reuniones, dentro de ello se propuso la conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana, de la ordenanza para la creación de este consejo, el anterior vicealcalde, el doctor Rodrigo Coronel, dejó presentando esta propuesta de ordenanza, la misma se analizó en su momento. A él desde muy pequeño le ha gustado lo que es la adrenalina, o sea, desde muy pequeño empezó con 5 o 6 años a las motos. No sé, ya desde chiquito ya me gustaban las motos, y ya pues mi papi también tenía una moto, y le dije que si yo también quería, y ya pues mi mami también me compró, los dos me compran una moto chiquita, y ya desde ahí comenzó todo eso. En la cancha del Parque 25 de Junio de Girón, el viernes 22 de noviembre, se llevó a cabo la Feria de la Salud con stands de nutrición saludable, estrategia médico del barrio, promoción de donación de sangre, prevención de caries. La campaña de donación de sangre prevista para ese mismo día no se pudo desarrollar. Fuentes extraoficiales indicaron que fue por la falta de reactivos. Realmente, hablando directamente sobre el tema de la emergencia, todos conocemos que es un punto álgido que tenemos acá en nuestra institución. Si bien hemos mejorado en otras áreas, como hospitalización, que se ampliaron los espacios, igual se remodeló por completo el quirófano del hospital. Como institución nos planteamos el elaborar un plan médico funcional desde años atrás. La emergencia que actualmente nosotros tenemos en el hospital no es funcional por su espacio tan reducido. Esto a veces sí nos ocasiona algún tipo de inconveniente con los usuarios. Con total éxito en nuestra institución se desarrolló la elección del Consejo Estudiantil. Un evento democrático donde hubo la participación de dos listas conformadas por estudiantes muy responsables, por estudiantes comprometidos a trabajar por su institución. Quiero aprovechar este espacio para públicamente felicitar a la lista número 11 representada por el estudiante Jonathan López. Como GAN Municipal de Girón hemos venido trabajando mes a mes con respecto a la calendarización para la matriculación vehicular. Nos queda ya esta última semana que corresponde al dígito cero para la matriculación vehicular. Con eso cerraríamos ya el proceso de calendarización. Varios tramos de las calles adoquinadas centrales de Girón, a excepción de las regeneradas desde el año 2015, se encuentran en malas condiciones. Desniveles y falta de piezas son comunes.